Lecturas para susurrar al oído El Pozo, de Luis Mateo X Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte años después, mi hermano Luis sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en su interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar Todos los viernes a las 4 de la tarde Club de Lectura Don Quijote Rockstar